ATSU, excelente en los colegios industriales ATSU siempre recomienda instalar en sus calderas de vapor el sistema de recuperación de energía basado en el economizador. Este sistema, compacto e integrado dentro de la caldera, permite recuperar el calor proveniente de los gases de la chimenea, precalentando el agua de alimentación de la caldera. Este conjunto permite ahorrar hasta un 5% de combustible, es decir, mejora la eficiencia de la caldera hasta un 5%. ATSU, excelente en los colegios industriales